A veces me pregunto yo si en vez de odio y de rencor no puede hallarse más amor. A veces me pregunto yo por qué un negro habrá de ser solo inferior por su color. Y a veces me he de preguntar por qué a patadas tratarán a los perritos callejeros sin hogar. A veces me pregunto yo por qué la gente abandonó al inocente ser que sin querer nació. Como yo, ¿quién no lo pensó? A veces me pregunto yo por qué será que se arrancó para venderla tanta flor. Porque los hombres con afán aquellos árboles que buena sombra dan los cortarán. Y a veces me he de preguntar por qué hay tan poca caridad, por qué es la fuerza la que impone la verdad. Porque faltando la moral ha de triunfar lo material y el que persigue un ideal acaba mal. A veces me pregunto yo por qué la brisa se inventó y tanta gente se mató. A veces me pregunto yo si un muro debe separar los que se quieren abrazar. Y a veces me he de preguntar por qué millones gastarán en cosas que de angustia nos harán temblar. Que los podrían repartir para aliviar tanto sufrir y así al mundo el pecado redimir. Tú también lo debes pensar. Y tal vez podrás ayudar. Gracias. 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 Gracias.